Nosotros ya tenemos en este momento un operativo que se llama de avanzada, ¿no es cierto? Trabaja el Ministerio de Seguridad con dos de sus equipos. Por un lado, Policía de la Provincia de San Luis y por el otro lado, Seguridad Comunitaria. Del 20 al 23 vamos a reforzar este trabajo con más de 320 efectivos policiales y además con la parte de seguridad vial. Tenemos preparado un sector con mujeres y niñas de adolescencia que van a estar realizando charlas y hablando con los niños más chicos y a su vez Seguridad Vial va a presentar una pista de conducción para que los niños aprendan jugando elementos sobre la seguridad vial. A través de quinoterapia también se va a hacer un trabajo con los niños. Va a estar la División Canes, va a estar la División Caballería. La propuesta de San Luis Solidario es principalmente sobre la evacuación en los establecimientos escolares, el uso del matafuego, RCP. A través del CEPRO, que es el centro de oportunidades que tiene el servicio penitenciario, vamos a estar presentando en nuestro stand diferentes productos que fabrican y producen la gente que está en el servicio penitenciario. La oferta va a ser de panificación y productos que fabrican como sillas, mesas, productos de carpintería, de arreiría metálica también. ¡Gracias!